Y hola que tal amantes del plástico caro, espero que estén bastante bastante bien, el día de como pueden ver estamos viendo la pantalla de mi celular y va a ser una sección que se va a llamar revendedores Algo así como exponiendo infieles pero exponiendo revendedores, obviamente no vamos a exponer algún nombre de un revendedor Pues porque eso está mal ¿verdad? Pero si sus publicaciones y si tu amigo mío que es revendedor y estás viendo este video haces este tipo de prácticas déjame decirte que no está chido, solamente tu sabrás, es tu decisión y se entiende que ganes dinero de esta manera Pero pues hay unos que si se pasan de lanza ¿no? Y vamos a empezar amigos míos con esta publicación ¿Cómo no? Como pueden ver ahí arriba dice Transformers Studio Series 61 Sentinel Prime 1750 Ya vuelvo a poner que es un Transformers Studio Series 61 Dice nuevo, solo se sacó de su caja para revisión, caja en excelentes condiciones Yo evidentemente le di me divierte, sé que está mal pero lo hice porque la verdad se me hizo muy tonto Y 40 personas más y ya está, esta publicación tenía 83 comentarios Pero como pueden ver ahí amigos no les miento, ahí está la publicación 1750 No es lo que cuesta ni un clase líder nuevo Ahí, aquí les va Este Sentinel Prime se ha visto, y a lo mejor ustedes también lo han visto Publicado aproximadamente alrededor de los 800 y 900 pesos Ya muy manchado 1000 Pero 1750 Uff Ay, es que después Y este fue el primero, obviamente tuvo muchos comentarios Y el chavo argumentaba que él encargaba las piezas por AliExpress Y que en AliExpress le salían en 1300, como 1400 dijo Y que pues era para ganarle un poco ¿No? Pero pues amigo, en Amazon está, si no mal recuerdo en 850 O 800 pesos, no me acuerdo muy bien Lo que cuesta un, supuestamente este es un líder, según yo, tengo entendido Eh, aquí no lo marca Pero, según yo, es un líder class Según yo Pero, no, es un boyagar creo Pero bueno, el chiste es que no cuesta ni incluir un líder Pero aquí tenemos la primera evidencia, ¿No? De que hay veces que se quieren hacer ricos con una figura de 700 pesos Digo, no está mal Pero pues, ¿Qué les digo? Vamos con el siguiente Eh, aquí tenemos Esto es, dice Paquete Marvel Legends, Pyro, Roche, Mystique, Magneto, Profesor X y Hawkeye 2300 Precio por paquete Se entregan en Guadalajara Centro en los siguientes puntos Plaza México, Plaza Patria, Parque Rojo Cuento con amplios referencias para envíos a tu cuervo Y también manejo Mercado Libre Ahí lo tienen Un paquete 2300 Un paquete Evidentemente no tenía ni comentarios Nadie comentó Pues para evitarse la fatiga, ¿No? Pero ahí tenemos otro caso Digo, aquí no voy a comentar nada Ahí está Que estos paquetes han estado en oferta Lo que viene siendo el de Logan Y de hecho el de Magneto En 600 pesos en Liverpool 500 pesos, pero muy caro Y en otros lugares Han estado incluso hasta en 400 A mí no me interesan estos paquetes Pero vean, 2300 Para que se den una quemada Ahora vamos con Esta publicación también Dice Marvel Legends Spider-Man Mark IV 920 Digo Este no está tan manchado Pero pues sí No es un precio adecuado Para esta figura, ¿No? Aquí la verdad No puedo opinar mucho Este Spider-Man No me No me agrada Viene con un paquet Con Mary Jane Pero Pues no No, amigos No vale esto, ¿Verdad? Aquí tenemos una publicación Pues aquí publicaron varios Modflat Human Alliance El precio es de 2200 Y tiene detalle 2200 Amigos Y tienen detalle Ay, de veras Que a veces me da mucha risa Estos casos Un Modflat 2200 Con detalle Usado Sin paquete Lo dejo a su criterio Pero Y a los que son más coleccionistas De De esta serie Que fue Human Alliance Estamos de acuerdo Que los más caros Pues sí Yo creo que los gemelos Entrarían en esta sección Porque no son muy comunes Pero pues estamos hablando Que son 2200 Y tiene detalle No tiene caja Y pues ya no le contestaron Al amigo Ahí podemos ver 20 horas Dijo el chavo No, gracias Pero bueno Vámonos con Y aquí está un caso Y que aquí no le tope el nombre Porque Ay Ay, güey Bien Vendían este Deadpool Bueno, ahí dice Deadpool Dice Se alimenta figuras De Deadpool Articulaciones En buen estado No tiene espadas Precio fijo 200 pesitos Digo, está bien No tiene espadas Pero pues la figura Se encuentra en buen estado Publica un tal Manuel Hurtado ¿A cuánto? Y aquí tenemos Todas las preguntas Pues también ¿A cuánto? Le responden 200 Está ya en tratos 200 varos ¿Qué ofertón? ¿Está completo? Ay, este tipo de personas Amigos míos Son las que estresan demasiado Y no te dan ganas Ni contestarles Porque si ya te están diciendo Que en tratos Sigue preguntando 200 varos ¿Qué ofertón? ¿Está completo? O sea El vato No tiene ni la decencia De ver bien las Ay, güey Es que a veces me hace Ver las imágenes Y ver que efectivamente No le hacen falta Las espadas Está incompleto Y de hecho Tiene un detalle Allá atrás En la Que apenas me di cuenta En la Como funda De las espadas Ahí dice No tiene espadas Precio fijo En la descripción Y todavía osa comentar Pero bueno Son No es por ser mala onda Pero son Compradores Amigo mío Si tú eres un comprador Que hace este tipo de Ay, de actos Déjame decirte Que no los hagas Realmente Yo un consejo Si les voy a dar Y es un consejo Que yo hago Yo no soy Un coleccionista Este Hardcore Pro Soy un coleccionista Por gusto No soy un vendedor No soy un revendedor Vendo a veces Lo que ya no me gusta Y no lo revendo A un precio exorbitante Que siempre lo vendo En unos 100 pesos Más de lo que me costó Para recuperar algo O al precio O a veces hasta menos Ya para que se venda Si vas a realmente Si te interesa una figura Y tienes el dinero Y estás viendo una publicación Hazlo Comenta Ponte de acuerdo Y listo Pero si no tienes el dinero Y no te interesa comprar Y solamente vas a estar De preguntón No lo hagas Tanto como Lo aplico Como para mí Como consejo Para ustedes Es muy molesto Y si ustedes Llegan a publicar algo También Fueron muy molesto Para ustedes Que les estén Pregunte y pregunte Y a la hora a la hora No les van a comprar nada Digo se entiende Cuando no publicas El precio O especificaciones De la figura Y que te pregunten Va O que te pregunten Donde entregas Normal Pero si es como Este tipo de personas Está mal amigos Está mal Sigamos Bueno aquí tenemos El Sentinel Prime Studio Series Este no sé Por qué lo Ah aquí tenemos Clara Clara Diferencia De precios Sentinel Prime Studio Series 61.750 Vendo Sentinel Prime Studio Series Reempacado Excelente condición Envió a carrer Comprador Sin referencias A un Sentinel Prime Con mil pesos más ¿No? Y ahora Puede que muchos comenten O puede que muchos piensen Al ver este video Pues es su figura Al saber El precio Que le quiera poner ¿No? O sea Sí Pero es obvio Que si yo tengo Una figura Que Sé Que cuesta Actualmente En el mercado Un precio No lo puedo elevar A un precio Exageradamente Tonto Mil pesos más Solo porque Solo porque Y solo porque Quiero Sí puedes Pero nadie Te lo va a comprar Y vas a ser El hazme reír Del grupo De compras Donde estés comprando Es tu figura ¿No? Entonces No lo hagan Infórmense Vean Chequen precios Comparen Métanse en Marketplace Más o menos Hagan una Una media ¿No? Lo venden en Tres setecientos O ochecientos Va yo lo pongo En siete cincuenta En seis cincuenta Setecientos No en mil Setecientos cincuenta Pero bueno Aquí Esta la descargué Para ver el contraste ¿No? Y hasta cuatro Me encorazonas Tiene O si no Tres y un like No sé Pero tiene ya Reacciones Bonitas ¿No? En fin Vamos con la siguiente Este sí Este sí Me dio mucha risa Esta como ustedes saben Es la Wave De Bueno Dos Partes de la Wave De Spider-Man Into the Spider-Verse Es Gwen Que realmente Es un Usor Del molde De Gwen Stacy Solamente Con una Cara un poquito Diferente La verdad Y Pues la cara De la Gwen Stacy El El Peter Porker Y acá Pues tenemos El Spider-Man Pues acá Medio Betarron ¿No? Ya Todo un ¿Cómo se dice? Un veterano Ok Gwen Y Han Y Peter Parker Into The Spider-Verse Mil Cada uno Entrego Plaza Forum Plaza Altea Walma Revolución Soriana Río Nilo Pariam Y Tlaquepaque Vean Vean Watchen Mil Pesos Cada uno Esta web Todavía no llega aquí A México Ni físico Ni en Amazon Está todavía A Big Bag Toy Big Bag Toy Store Punto Com Y llegó Y ahí Está Para Preordenarla Porque todavía No tiene Una fecha De Envío Estimado Pero vean Mil Pesos Cada uno Todavía no sale Esta web Y sobre todo La más cotizada Va a ser Gwen Y Miles Evidentemente Pero afortunadamente Por caja van a unir Dos Miles Y dos Peter Parker Entonces va a ser Más fácil Conseguirlos Pero Evidentemente Las primeras semanas Van a estar Acaparadas todas las figuras Pero estas figuras Amigos míos No deben de pasar De los Seiscientos Cincuenta Setecientos Pesos Ay con los revendedores Pero vean Mil Cada uno Y ya tiene Me diviertes Yo le puse uno Ja Perdónenme Ahí se me fue Digo no está mal Está mal Ponerle mi divierte A publicaciones De unas personas Pero aquí lo merece Y hay unas Hay unas publicaciones Que haces Yo no entiendo Porque tiene Me diviertes Por ejemplo Que publican Un estudio series Pongámosle Un Megatron Estudio series Cuarenta y uno En ochocientos pesos Y le ponen Me diviertes Como que Pues en cuanto Lo quieres ¿No? También hay que aceptar Que muchas personas Quieren todo regalado Y me ha tocado Amigos míos Me ha tocado Que a veces publico Una que otra figura Y como les digo Nunca he dado caro Porque yo no me dedico A vender Ni a revender No compro Para revender Simplemente compro Porque me gusta Y si yo no me gusta Lo vendo Para tener Un poco Más de ingresos Y que te lo quieren Bajar a fuerzas A fuerzas A fuerzas Y dices Bro Casi casi te lo estoy regalando ¿Saben? Hace poco vendí Un Stinger En Tres cincuenta Estudio series Tres cincuenta Y en grupos De México Y van a decir A lo mejor lo malbarataste Sí pero pues Como les digo Yo no busco revender ¿Saben? Y en grupos Lo he visto hasta En ochocientos pesos Nuevecientos Que porque es una figura rara Bla 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 Digo sí Salieron muy pocos No fue muy demandada Por la gente Nadie lo compró Y los que tienen Más de esas figuras Son los revendedores Porque a fin de cuentas Son figuras que les quedan Y la persona que dice Va tengo ganas De un Stinger Estudio series Tomas para completar Ya la colección de villanos Y te lo quieren ensartar En casi mil pesos ¿No? No es porque la figura Valga más Porque sea rara Sino que porque Los revendedores Consideran que es rara Porque Nadie la adquirió En su momento Y cuando Una persona La quiere adquirir Pum Mil barros ¿No? Entonces hay Si hay ocasiones Que muchas figuras Suben de precio Por su Pues por sus Años en el mercado El trato que tiene Por la historia Que tenga la figura Pero no le puede subir A un precio Una figura Nada más porque Si ¿Saben? Hay que informarse Yo les doy esa recomendación Hay que informarse Hay que buscar precios Como Digo yo no soy un experto Pero es lo que trato de hacer Y aquí tenemos Estos casos Amigos míos Aquí tenemos Estos casos Y el que más me sorprendió A mí fue Este Sentinel Y Esta wave Que todavía no ha llegado Y que ya la quieren Dar en mil pesos Cada uno ¿No? O sea imagínate Si tiene a las Creo que son seis figuras Seis mil pesos La wave De dos mil ochocientos Por muy cara Que a veces están Las waves Ay no Pero bueno Esto nomás Pues es Reaccionando No es para Tirarle hate A nadie No es para Criticar a nadie Digo como A final de cuentas Cada quien sabe En qué precio Que vender sus figuras Habrá personas Que las compran Habrá personas Que les sobre el dinero Es válido Pero también No está chido A veces Quererse Pues No sé Aprovecharse De los coleccionistas Que a mejor Muchos coleccionistas Van empezando Y va Puede que tengan El dinero Para esta figura Pero pues No es su valor Real ¿Saben? Mil setecientos Cincuenta pesos No es su valor real Y esa Es la cuestión Solamente es Informarse Y Pues que El consejo Que yo les puedo dar Es que las figuras Siempre van a llegar No sean tan Impacientes Van a estar Y van a llegar A bajar de precio Ahora lo que les digo Si ustedes son coleccionistas De Transformers De Marvel Legends De Black Series De lo que sea Digo a lo mejor De Black Series no A lo mejor sí Tengan esas dos colecciones Y sigan este canal Es de que no se Aboracen amigos míos Y eso va Ser un video próximo De cosas que no Ves de hacer Al ser un coleccionista Así que Pues bueno amigos míos Espero que les haya gustado Este video Espero que se hayan divertido Solamente es como para Entretenernos un rato Y reaccionar a estas capturas Que tomé a lo largo De la semana Si ustedes tienen Unas capturas Si ustedes Se encuentran por ahí A veces publicaciones Que dicen Ja no manches Ese wey Como dice el fe del lobo Pueden mandármelas A mi Instagram En un DM Ahí me mandan la captura Y yo con mucho Mucho gusto Les mandaré un saludo Y voy a poner su Captura En Mi En el siguiente video La captura que manden A mi Instagram Yo creo que va a ser Una sección Que espero Cada semana Cada dos semanas Estarla subiendo Pues depende De las publicaciones Que me vaya encontrando Yo les voy a ir tomando Screenshot Y las voy a ir guardando Y pues para traerlas En un próximo video Así que Amigos míos Nos vemos La siguiente Con un nuevo video Espero que estén Bastante Bastante bien Y nos estamos viendo Que tengan Un muy buen Inicio de semana Y depende Del día Que me estén viendo En general Un muy buen día Mes Y año Los quiero mucho Amigos míos Nos vemos la próxima Adiós Adiós